Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a Tratadera de Serie Adictos. Hoy con Disenchantment, la tercera temporada del capítulo 9 que se llama La Locura del Rey Sog. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá. Y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, terminen el video, ya. Bueno, resulta que efectivamente Sog está, bueno, como ya hemos visto en varios capítulos, loco así, grasna, y así que, ah, 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 y con eco y con toda la cosa así, todo horrible. Entonces cuando ellos vuelven del otro reino, ven que también hay un humo verde que está saliendo lejos y que, bueno, que van a necesitar defenderse de eso, pero entonces el reino reacciona y una de esas logra encontrar una marioneta y él, el Sog, la empieza a manejar y hablar a través de ella y habla súper bien, no como le está pasando que no hablaba. Entonces no se sabe porque la agarraron de una tienda que decía cosas como que en brujo y no sé qué. Entonces no se sabe si es que la marioneta estaba hablando o era él, pero el caso es que cuando está hablando la marioneta, que se supone que es él, una de las cosas que le dice es que él tuvo un trauma muy fuerte porque le habían quitado a la hija y lo habían enterrado vivo y entonces él casi se muere ahí y eso le causó un trauma terrible y necesita descansar. Y entonces el caso es que a través de él, o sea, de ese muñeco, esta Bean logra organizar muchísimas cosas para el ejército, todas las cosas, además que una también se va porque supuestamente tenía que ir al barco y tal y qué sé yo. Entonces él le dice a Zoka a través del muñeco que ella es la que está organizando todo, que ella estaba actuando como una reina y entonces al final efectivamente lo logran dejarse ir, pero bueno, lo amarran a una carreta y el tipo que lo está llevando en la carreta también le habla súper raro, entonces él se estresa, así que no sabemos si se va a curar o va a quedar peor y entonces se queda ella como reina de Dreamland. Vamos a ver qué pasa porque obviamente todos los demás están en contra de ella, bueno, la cosa loca como siempre. Dejen su comentario abajo para saber qué les pareció este capítulo, qué capítulo, de qué serie quieren que les comente, dejen su like y suscríbanse. Hasta luego.